os presento el nuevo libro de la saga de kraken el ángel de la ciudad y os lo presento aquí en la plaza más bella del mundo según dicen que es la plaza de san marco en venecia y en esta ocasión nos vamos a encontrar con kraken y de nuevo con el personaje de ítaca de su madre en una trama en el que nos vamos a encontrar falsificaciones de lienzo nos vamos a encontrar palachos ardiendo en las islas del canal y muchísima más thriller y más intriga como en todas las novelas de la saga aquí a mis espaldas en la piacha de san marco hay dos columnas y son dos columnas larguísimas las que todos los turistas se sacan fotos pero no los vecinos de aquí de venecia y sabéis por qué es es porque entre las dos columnas se ejecutaban a los reos de la pena capital a los venecianos que tienen ese recuerdo les da mal fario pasar por ahí sin embargo curioso que todos los turistas sin saberlo se sacan en la mayoría de las fotos hay una leyenda preciosa que encontré que tenía que ver con el puente del rialto con un diablo y fue cuando el constructor del puente lo iba a inaugurar el diablo le dijo que el primer ser vivo que cruzase el puente él se llevaría su alma y diponti que era muy buena persona le dio muchas vueltas al asunto y se fue a comprar un gallo diciendo bueno voy a soltar el gallo como va a ser el primer ser vivo que cruce el puente pues que se lleve el alma del gallo pero el diablo llamó a su mujer a su esposa que estaba embarazada le dijo que su marido le estaba esperando en el puente e hizo pasar a la mujer por el puente y lo que hizo el diablo fue llevarse el alma del niño que iban a hacer y desde entonces todos los venecianos dicen que por las noches se escuchaba el llanto del sollozo de un bebé hasta que años muchos años después un gondolero que les daba mucha pena cada vez que pasaba por el debajo del puente escuchar los hoyozos de este bebé prefirió el sacrificarse y se suicidó debajo del rialto y le hizo un nuevo pacto al diablo y cambió su alma por el alma del bebé para que los venecianos pudiesen descansar en paz una de las escenas de la novela sucede en un casino clandestino que hoy día todavía existe y se puede visitar me pareció muy curioso que los venecianos tienen fama de jugar demasiado a los casinos hasta tal punto de que se perdían cada noche muchísimas fortunas y lo que hizo el gobierno de la ciudad fue poner imponer unos castigos durísimos tanto a los que trabajaban en el casino que perdían una mano o perdían una oreja incluso el tercer castigo era perder la nariz y aún así perdían y perdían y ellos seguían volviendo al casino una y otra vez a a jugarse toda la fortuna cada noche